Hola, mis niños, mis niñas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo podemos guardar un archivo en nuestra computadora. Bueno, primeramente tenemos que transcribir todo este texto donde está con viñetas, ¿sí? Observen las viñetas que yo puse. Ustedes los pueden buscar tranquilamente. Aquí tenemos un título con WordArt. Una vez culminado toda la transcripción del texto, vamos a guardar nuestro archivo en nuestra computadora. Archivo, clic en Archivo, Guardar como, Equipo, Examinar. Aquí en la ubicación, el escritorio lo vamos a poner para darnos cuenta rápidamente. Vamos a ponerle aquí, Práctica 1. Y le damos Guardar. Cerramos y nos damos cuenta que en el escritorio que está nuestro archivo. Práctica 1, lo que pusimos. Abrimos y a continuación ya está abierto nuestro archivo. Ahora sí, si yo necesito, por ejemplo, eliminar cosas o guardar cosas o aumentar cosas, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, este texto que está aquí ya no lo voy a poner. Sí, lo eliminé. Ahora sí, ya no le voy a poner Guardar como, porque ya está guardado nuestro archivo. Práctica 1, solamente le damos Archivo, Guardar. Guardar significa que va a guardar solamente los cambios. Cerramos y nos damos cuenta que nuestro archivo guardó los cambios. Sí, mire, ya no está lo que ya había eliminado. Ahora sí, si nosotros queremos imprimir nuestro documento, nos vamos a Archivo, Imprimir y buscamos la impresora que tengamos en casa. Sí, ya, tengamos en casa y mandamos a imprimir. Y ya está nuestro archivo impreso. Bueno, espero que en casa practiquen cómo guardar un documento, cómo imprimir un documento. Espero que estén muy bien. Muchas gracias.